Bueno gente, miren, se vino la tormenta. Miren, cayó ver y llover. Ya viene con sombrillas para la otra casa que está a la fiesta. Bienvenida muchacha. ¿Aquí a la fiesta? Sí, pasa adelante. ¿Vienes a venir como estaba yo bien? Miren, ya no va a venir la gente, ¿verdad? No, ya se va a venir. Ya no iba a venir. Pero compró sombrillas, miren. Pasa adelante. Gracias. Pasa adelante. ¿Puede a la comida? No, a cocinar viene con nosotros. Miren que se vino el agua. Cayó bien así la del canopio, miren. Si no fuéramos llorando. Miren, estamos atendiendo los juegos, miren. Ya no fuéramos a ir en carrera y para adentro, miren. Ahorita salgo prendiendo el juego para asarlo. Así. Vaya, miren gente. Ya salió el sol como que sin nada, miren. Pero, pero acá. Como yo nadé en la colombia. Ajá. Miren. Calón más o menos, miren. Los dejaron los papeles, miren, los adornos, miren. Ajá, miren. Ay, miren aquel que enrolle, miren. Ay, miren. Me enrolle para que no se mojara y ahí cayó el agua. Todo chupado, miren. Chupado, empapado. No, pero ya se va a quitar porque miren, eran solazos. Y esos de allí, miren, gente, lo... Ahorita tenemos un solo echón, que aquí, miren. Pero ya vamos a ordenar. Ajá, miren. Los subimos, pero siempre, ya estaban... mojados. Ahí está la cumpleañera. Conpleañera, miren. Sí, yo me acuerdo que cuando nací estaba llover y llover. Y las pañales no se me secaban en la noche. ¿Y qué era mía o no? Dicen que mi papá prendía gran jugador adentro y ponía secar todos los pedazos de faldas de vestidos de mi mamá para taparme, porque dicen que si no daba gritos, llorar y llorar del gran frío, porque llover y llover en ese tiempo que yo nací, antes sí era invierno seguro, en el julio. Hoy, no, hombre. Hoy comienzan las tormentas. No, hombre, antes no. Antes el 10 de mayo, que la mamá, era el día de la madre. Ajá. Habían mil pas de este tamaño, miren. Y hoy no, miren, el mayo se fue en seco. Y así me cuentan a mí que dicen que no tenía pañales para envolverme cuando estaba tiernita. Cuando yo nací es porque era el invierno bien fuerte. O sea que ahorita... Y ahora que ya estoy viejita, ya no, miren. Al tiempo. ¿Hoy sí les secan bien los calzones? ¿Ah? ¿Hoy sí les secan bien? Hoy sí. Bien seco, me quedo solo. Mejor allá salimos dos. Ah. ¿Por qué no nos entramos? Ah, pues...